¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues fíjense que aquí en Pátzcuaro sigue la controversia y desgraciadamente pues ya está escalando a niveles algo preocupantes, la verdad. Y es que en un hecho sin precedentes aquí en la ciudad, en la madrugada elementos de la Fiscalía, Policía Municipal y apoyo por parte de la Guardia Nacional tomaron el control de las instalaciones del mercado municipal en un hecho, como les comento, histórico. Por su parte los comerciantes han sido ya desalojados en su totalidad de las instalaciones del mercado. Y con esto queda más que evidenciado la falta de diálogo por ambas partes. Por una parte el gobierno madrugando a los comerciantes y pues por otro lado los comerciantes que tenían obviamente que tener alguna reacción se están comenzando a realizar bloqueos en las principales avenidas que son acceso hacia la ciudad. Actualmente toda la zona Centro Unidos está acordonada. Los negocios no pudieron abrir sus puertas. Todos los negocios de esa zona están pues sin trabajar el día de hoy. Es una pena, la verdad, que se haya tenido que llegar a estas instancias ya que pues cientos de comerciantes se están viendo afectados al no trabajar el día de hoy. La zona está fuertemente resguardada por elementos de la Guardia Nacional y de Policía Municipal, tal cual como si fuera una zona de guerra. Tengo entendido que únicamente tienen acceso al interior del mercado algunos comerciantes para sacar sus cosas ya que como les comento esto sucedió en la madrugada pues no hubo tiempo, no hubo chance de sacar sus pertenencias entonces ahorita solamente se les está dando acceso a ellos, a los comerciantes. Hasta cuando se va a extender esto, no hay ningún dato que nos diga alguna fecha posible pero pues esperemos que no escale a un segundo término que pues ya como sabemos ahorita los ánimos están bastante, bastante encendidos por ambas partes. Como les comenté en el video anterior yo la verdad espero que todo esto si se llega a culminar la obra sea para el bien de todos si se llega a mantener el mercado tal y como está igual que sea pues lo mejor para ambas partes y sobre todo pues para nosotros que somos los consumidores los que también nos estamos viendo bastante afectados por estas decisiones por ambas partes, ¿no? que son los que están ahorita en disputa por ver quién tiene la razón. Ya fueron implementados algunos puestos provisionales dentro de la plaza chica que siendo sinceros la verdad se ven horribles, se ven muy chiquitos con todo el respeto que se merecen pero parecen perreras son unos espacios bastante, bastante reducidos no sé si en realidad vayan a utilizarlos los comerciantes de que también esa era una de las incomodidades que había estado escuchando por ahí que los espacios están sumamente pequeños. Bien amigos pues todos los negocios de aquí de la zona centro permanecen cerrados ahorita son ya casi las 6 de la tarde y como pueden apreciar todo, todo, todo está cerrado las calles siguen cordonadas por parte de los granaderos y los negocios cerrados la verdad fue una mañana bastante caótica nosotros batallamos bastante para conseguir algo para comer ya que pues todos los negocios están cerrados esperemos ya todo siga su curso ya con normalidad se respira una calma aparente ya los ánimos parece que ya bajaron un poco esperemos todo se mantenga así bien amigos y después de una mañana bastante caótica las cosas pues poco a poco comienzan a tomar un curso un poco más tranquilo ya comenzaron a desmantelar parte de la explanada del mercado pues esperemos con el transcurso de los días poco a poco vuelva a reinar la calma que pues siempre ha estado presente aquí dentro de la ciudad que solamente sea pues el inicio de la primera etapa de construcción lo que generó esta serie de inconformidad cualquier eventualidad que surja amigos espero estar realizando un próximo video pues sin más por el momento amigos yo me despido como siempre no sin antes recordarles que se suscriban al canal nos dejen su poderoso like, su poderosa suscripción nos vemos en un próximo video adiós